Es inspirador ver cómo la Oficina de Política Social del Departamento del Cesar ha logrado marcar una diferencia significativa en la vida de las personas con discapacidad. A lo largo del cuatrenio del gobierno lo hacemos mejor. Esta oficina ha llevado a cabo un trabajo excepcional, brindando apoyo esencial a esta comunidad tan importante. Es muy alegre, a ella le gusta la fiesta, le gusta el paseo. La llevamos al río porque vino mi hermano y allá fue emburrito, como dice uno, la cargaba el uno, la cargaba el otro. Primero, primeramente le doy las gracias a Dios y luego a ustedes porque esto es una bendición. Yo no me esperaba esto porque se lo digo de corazón, no me lo esperaba. Estoy agradecida con ustedes, primeramente con Dios, porque ella se lo merecía. Yo de corazón se lo digo que sigan haciendo obras como estas, que es algo tan lindo y tan maravilloso. Uno de los logros más notables ha sido la entrega de diversas ayudas técnicas que han mejorado la calidad de vida de estas personas, entre las que se han entregado 2.502 apoyos a lo largo de este periodo. Las ayudas incluyen sillas de ruedas, coches neurológicos, tanto para niños como para adultos, caminadores, bastones, colchones y cojines antiescaras, entre otros. Una cosa muy bonita que tengo que agradecerle, tanto a mi nieta como yo, primeramente a Dios y a Gobernación y a todos sus gabinetes. Es una cosa que no hay como decirle para tener ese agradecimiento, de apoyo, de alegría. Muy agradecido con el señor Monsalvo, gente y cielo por esta ayuda que nos han brindado y que aunque no lo conozco, pero esté en mi corazón, sí lo conozco, gracias a mi Dios por esta ayuda y que sigan bendiciendo a todas aquellas personas que lo necesitan. Este esfuerzo conjunto demuestra un compromiso genuino con la dignidad y el bienestar. No solo son un acto de generosidad, sino también un reconocimiento de la importancia de esta población en nuestra sociedad. ¿Cuántos niños no hay que lo necesiten? Y los papás no tienen para un sacrificio, hacer un sacrificio como esto. Y mire que es algo lindo. Yo me di cuenta por ella, porque ella de ese día que llegaron las muchachas, ella esa alegría, esa emoción, ella tocaba palma. Y le decía que ella iba a tener su silla, su coche. Gracias. Que Dios nos bendiga, que Dios nos multiplique, mi amor. Gracias, mi amor. Así va a ser, que Dios nos va a bendecir a todos.